En el 2003 me arengué, dije, bueno, todo lo que había hasta ahora, todo lo que pasó hasta ahora tiene que existir, tiene que existir en una música real, tengo que grabar esto, tengo que ya empezar a decir, basta Entonces cobré valor y llamé por teléfono a mí, llamé por teléfono a Cosme y le dije, mirá, mirá, yo estoy en un proyecto y yo quiero que Pedro Ignar sea el productor, porque realmente necesito a alguien que conozca de música argentina que conozca de jazz, que conozca del folclore, que conozca de cantar, que conozca del inglés y del español que produzca, que toque, no hay nadie más, es un prócer, o sea, si no era Pedro, ¿qué? Tenía que ir con un charango a Carlos Suárez, ¿qué? El charango no sé por qué me lo van a permitir Cuestión es que este Cosme, Manuel de Pedro, amigo querido hoy en día, me dijo, ¿me entendés? Porque este era así, entonces yo me decía, ¿me entendés? Pedro no produce mucho, le tiene que gustar, si no Yo le dije, si te le gusta y si no le gusta, ¿qué le sabe? Y entonces me mandé un disco y le gustó Y vino a un concierto y dijo, hablemos y me vas a decir, ¿de qué querés hablar de este disco? De ese momento hasta ahora, muchos años, siempre ha sido la voz que escucho cuando empiezo a cantar, cuando compongo Cuando me decido a producir un disco, cuando me equivoco, cuando mezclo Pedro ha tenido la generosidad de compartir conmigo sus ingenieros, sus asistentes, su manager Lo quiero Le damos un aplauso ¡Pedro! ¡Pedro! Si hay que llorar en algún momento, es ahora Hablando de generosidad Entonces Me dice Así como si nada, ¿no? Como cuando me dijo en el 2003 Yo hice una versión en español de Amelia y de Joni Mitchell Tomala No se hace eso, así se le da a la gente Bueno, él lo hace Ahora fue y dijo Yo tengo una canción que escribí hace muchos años No mucho, porque somos todos muy jóvenes, digamos Esa es muy pequeña Pero Y nunca la grabé Y creo que sería la oportunidad No se le da a la gente inéditos Bueno, él lo hace Bueno, a vos sí Pero cual Ah, pero cualquiera no La canción Vieron por qué me paré, ¿no? Porque él se tuvo que sentar Si no, imagínense la distancia Ustedes creen acá Cuando lo ven de cerca A mí es como cuatro metros Pero es todo por el poder de su mente Su espíritu Es su espíritu Esta canción se llama La Volvedora Es una zamba preciosa Llena de Capas y capas y capas De poesía sutil Y belleza Aznariana No me traje la capa Imagínate Por tu alegría Por tu alegría Otra despedida, no te dejarás ver Que nadie persiga que tus ojos están llorando Ciegos del mundo azul Día arriba el álbum y en tafravo cuentan nombres Entre sus semanas los silencios Que nadie va a lograr No te dejarás ver Que nadie persiga que la vida se va escapando Hoy será otro ayer Que el mañana esquiva desde siempre y no sé hasta cuándo Quizá no sepas Y arriba el viento en un lamento Te reclamar Filos en su aliento Los silencios Los cabellos Los cabellos Los cabellos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas sin él, soledad? Es tu nombre mientras convierte en el propal ¿Dónde los ecos ya no quedan? No te dejes ver Luna enloquecida Los fantasmas te andan buscando ¿Para qué volver? Si al llegar el día Ni estrellas espías No te dejes ver 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 Me llamo un parque a todos Y me llamo un parque a todos Y me llamo un parque a todos Vamos a hacer así como un estreno del dúo con el sol Gracias.